¿Dónde estás? Ven a mí, por favor. ¿Dónde estás? No te he visto, mi amor. Ya no sé ni adivinar, ni sé pensar en dónde estás en realidad. ¿Dónde estás? ¿Eres sombra o luz? ¿Dónde estás? Puede que no seas tú. Yo te vi cuando cruzaste junto a mí y con mis ojos te seguí. Hoy por esta esquina quiero que vuelvas a pasar y poder tus ojos mirar contigo a hablar y caminar bajo del sol, bajo su luz, cerca de un mar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eres sombra o luz? ¿Dónde estás? Puede que no seas tú. Hay algo en tu mirada que me hace adivinar que eres tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? 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 ¿